Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Damos inicio a Opiniones. Siempre muy agradecida de que nos acompañes y, por supuesto, también agradecida de Dios por el privilegio de compartir con ustedes cada domingo aquí en Opiniones. Y hoy analizamos el conflicto Rusia-Ucrania con dos expertos. Por un lado, nos visita el politólogo y experto en temas geopolíticos, Luis González, y también la periodista Caterin Sánchez, para analizar la dinámica y el impacto de este y otros conflictos en el ámbito periodístico. Igualmente, vamos a abordar aspectos de interés sobre este tema en nuestros segmentos estelares. Quiero aprovechar la oportunidad para invitarte a seguir nuestras redes sociales, como puedes ver en pantalla, arroba Lenis Opiniones, arroba Lenis García G y nuestro canal de YouTube, Lenis Opiniones. Sin más preámbulos, iniciamos de inmediato esta entrega. Acompáñanos. Bueno, ya está con nosotros Luis González, quien es politólogo, especialista en temas internacionales, de manera muy particular, experto en temas asiáticos, muy puntualizados en China, pero con vasta experiencia, tanto personal como profesional, para hablar del tema que hoy nos ocupa. Profesor, maestro a nivel de grado y posgrado en diferentes universidades de nuestro país. Igualmente fue diplomático a cargo del gobierno de la República Dominicana, o sea que una persona que tiene sobra de experiencia y capacidad para abordar el tema que hoy vamos a tratar, que es el conflicto Rusia-Ucrania en el marco del contexto geopolítico internacional, pero también con un enfoque muy particular en el impacto que pudiera sugerir este conflicto, tanto para nuestro país, para América como continente y para la región del Caribe. Luis, bienvenido a Opiniones. Muchísimas gracias por la receptividad de aceptar nuestra invitación. Así que aquí estamos a su orden y muy complacidos de recibirte. Gracias Leni García por el honor de invitarme aquí a Opiniones, a precisamente emitir mi punto de vista sobre un tema de vital importancia para el planeta. Importancia porque lo que está sucediendo en la Europa del Este, influye en todo el mundo, incluyendo en la República Dominicana. Definitivamente. Y de ahí parte de nuestra preocupación, ¿no? Porque vivimos en un mundo ya globalizado donde lo que sucede en un punto del planeta tiene repercusión a nivel global. Entonces lo primero que queremos abordar es el origen de este conflicto que tú nos pongas en perspectiva. ¿Dónde está la génesis de esta situación que sabemos por lo que he podido investigar? Y es un tema al que particularmente yo le había dado seguimiento porque es un conflicto que viene de muchos años, alrededor de 8 o 10 años comienza ya a dar vicios de una eventual situación bélica como la que está pasando ahora. Entonces, tú que eres el experto en este tema, explícale a nuestra audiencia el génesis de este conflicto. Bien, tú mencionaste cuando iniciaste la introducción algo clave que es la geopolítica. Creo que una razón de este tema es que hay una lucha geopolítica por zonas estratégicas, en este caso Crimea. Y, por otro lado, estamos ante dos pueblos hermanos. Estamos hablando de Ucrania y de Rusia. Incluso llegó un momento en que ellos todos eran las Rus de Kiev. O sea, ahí donde está la capital de Ucrania, ahí hasta cierto punto todos los pueblos eslavos, que luego van a ser Bielorrusia, Ucrania, los que es Rusia, tenían esa como la ciudad más importante de todo ese pueblo. Como el centro. Como de todo ese pueblo eslavo. De manera que estamos hablando primero, eso es importante que la gente lo entienda. Claro que luego el tema idiomático, los rusos, los ucranianos, los idiomas se parecen un poco, no son los mismos. Pero ese es un tema que también hay que insertarlo aquí porque tiene que ver con la génesis, que es lo que me preguntaste primero. Uno podría ir muy lejos, pero para no ir tan lejos, basta con señalar que Bielorrusia, Ucrania y Rusia fueron los que crearon la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en el año 1922. Luego se sumaron todos los demás países. Menciono esto porque son tres protagonistas ahora. Bielorrusia es un aliado importante de Putin en este proceso y además vamos a ver. Entonces, es lo primero. Pero vienen unidos, se desmembra la Unión Soviética en el 91 y se separan. Estados independientes. Cada uno un estado independiente, pero crea incluso la comunidad de estados independientes. Y llevaban una relación armoniosa, positiva, de intercambio, de crecimiento para todos los países, parte de esa comunidad. E incluso entonces se llevaba muy bien con Europa Occidental. Alemania, Francia, todos esos países que son importantes en Europa y que la gente... O sea, quiero decir que desde el 91 hasta 2006, 2007, que comenzó a plantearse la crisis, ellos se llevaban muy bien. ¿Qué es lo que trae la crisis por lo cual hoy estamos, el mundo está donde está? La expansión de la OTAN. Esa es la mayor responsabilidad de todo esto. Por más que le quieran culpar, porque fue el que tomó la iniciativa de la escalada militar, vamos a verlo más adelante. A Putin yo creo que el responsable de todo esto es que la OTAN, que se cree el 4 de abril de 1949, va a cumplir 73 años ahora. Y cuando cae la Unión Soviética y termina la Guerra Fría, debió terminar ahí porque nace precisamente como una política de contención militar para evitar que siga expandiéndose la Unión Soviética. Porque una respuesta a la OTAN fue el Pacto de Varsovia. El Pacto de Varsovia se crea en el 55 y el 1 de julio de ese mismo año, 1991, cuando termina la Unión Soviética, el Pacto de Varsovia se disuelve. Ese es el asunto. Que la OTAN no solamente continuó, Lenin, sino que se ha expandido seis veces, seis ocasiones desde el año 1991 cuando debió terminar. Y esas expansiones, del punto de vista geoestratégico, del punto de vista de seguridad, del punto de vista vital para Rusia, es inaceptable. Sin embargo, las expansiones se dieron... Por el hecho también de que donde se hace alianza con la OTAN, se supone que se establece una base militar. Entonces Rusia no quiere que se le acerque a su frontera una base militar. Ahí está el meollo del asunto, ¿verdad? Por razones de seguridad. Y está abierto, y lo voy a decir ahora con más, explicarlo más claro. Está abierto. Si tú eres parte de la OTAN, ahora son 30 millones primero, está la defensa colectiva. Si atacaron a uno de los miembros de la OTAN, entonces están atacándolos a todos, por tanto todos se unen para defender. Ese concepto, en este mundo donde tenemos que hablar de una era multipolar, con una ONU que funcione, eso no tiene sentido. Para eso debe existir un tercero ausente. Y esos organismos de defensa colectiva regionales deberían no existir. Pero menciono eso para que se entienda la gente. Entonces, a partir de ese año 2005, 2006, y sobre todo en el 2008, se comienza a anunciar el interés de Ucrania y de Georgia ser parte de la OTAN. Ya las expansiones se habían dado los bálticos que están ahí, que eran parte de la Unión Soviética, Letonia, Lituania, Estonia, Polonia, que es donde estaba el pacto de Varsovia, Hungría. O sea, todos los países que eran parte de la Unión Soviética, ya se habían hecho miembros de la OTAN. Pero era un tema de defender también su soberanía, porque como parte de este acuerdo, como bien señala, es la defensa colectiva en caso de un ataque. Pues una forma de esos países, sí, pero lo que lo veo del punto de vista ideológico, una forma de yo, como pequeño, frente a un grande, una potencia militar como es Rusia, bueno, pues yo busco una defensa. Pero es que nunca Rusia representó un peligro para ellos. Y tú revisas, por eso yo hablo con los hechos. Y no es cuestión de que yo sea pro-Rusia, es que el mundo tiene que cambiar. Y en ningún momento Rusia significó peligro para ninguno de ellos. Y ya que se quedó siendo OTAN, debió cumplir incluso, que es lo que Putin señala, con la promesa de que no se iban a seguir expandiendo hasta el este. Analistas importantes como Henry Kissinger, que todo el que estudió diplomacia sabe lo que el libro de diplomacia Henry Kissinger señala, lo que es la expansión, lo que es el nuevo orden. Ha señalado que eso no es la mejor manera. Un profesor de la escuela de Chicago, de una escuela, no de la escuela económica de Chicago, sino de una escuela de la Universidad de Chicago, le señaló también que extenderse hacia el este, y sobre todo en Ucrania, eso era inaceptable. Esa no era la mejor manera de Estados Unidos manejar el tema. Pero quiero, para que la gente entienda, entonces en el año 2012, para no ir muy lejos, el presidente Víctor Yanukovych comienza a hacer el interés de que Ucrania sea parte de la Unión Europea y también... ¿Por qué quiere Kiev ser parte de la OTAN si Rusia no representaba un problema o un peligro para ellos? Bueno, porque ahí para ahí, eso es lo que yo señalo, los responsables son precisamente la OTAN y Occidente, y ahora yo voy a decir por qué en este momento, porque tú lo dijiste, eso tiene ocho años. Es una manera de provocar a un país que estaba creciendo y que estaba siendo un aliado importante para Europa, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista... O sea, es vital el gas de Rusia para... Pero desde que comenzó esa relación a fortalecerse, los presidentes de Estados Unidos, sobre todo desde Donald Trump para acá, señalaban que el Nord Stream 2, que es el gasoducto, el segundo que se está... No era bueno que continuara porque Europa no podía seguir siendo muy dependiente de Rusia. Pero sin señalar nada, no es porque Rusia había sido una... Entonces, pero lo que quiero decir es que en el año 2014, que tú lo señalaste esa fecha, es cuando comienza todo. Esta crisis comienza en el año 2014, exactamente 100 años después de que se inicie la Primera Guerra Mundial. Parece una coincidencia, pero esta guerra que podría traer consecuencias, no creo que vaya a ser Tercera Guerra Mundial, pero sí que es una guerra que está influyendo en el mundo entero. Lo que no es una guerra... ¿Ya se le puede llamar guerra como tal? Es una guerra porque tiene un conflicto entre dos Estados soberanos y ahí se está utilizando la felicidad, hay ataques, o sea, sí, claro. Una intervención militar. Es una guerra, pero además es una guerra en todos los sentidos porque está la guerra también económica. Eso es una guerra, la sanción es parte de la guerra. Tú recuerdas que se hablaba de la guerra económica entre China... Y comercial, la guerra comercial. ...y Estados Unidos y comercial, porque eso, el enfrentar a un Estado de manera directa con sanciones, aunque no haya armas de por medio, también entra en la definición. Pero esta guerra tiene todos los elementos. Entonces, en el 2014, para que la gente entienda, el 22 de febrero, hacen renunciar al presidente Víctor Yanukovic. De acuerdo al mismo presidente Yanukovic y a la Federación de Rusia, o a Rusia y Putin... Que se dice que fue básicamente un golpe de Estado blando, de tiempos modernos. Es un golpe... Y ahí se origina el conflicto. Golpe de Estado porque él era el presidente electo de manera constitucional. Y la gente lo quería. Y votó una gran mayoría por él, lo hacen salir, y a todos los que de una u otra manera están vinculados a él. Ante ese vacío de poder en la parte este, y esto es bueno que ustedes que lo están siguiendo lo entiendan, en la parte este de Ucrania. Ucrania es un país de 603 mil kilómetros cuadrados, el segundo en territorio de toda Europa, precisamente después de la Federación de Rusia, que tiene una parte europea importante. La parte este, donde están Donetsk y Lugansk, son dos provincias que se autoproclamaron independientes. Y lo más importante, y lo que hasta cierto punto también está influyendo en el conflicto ahora, es que la península de Crimea, que es una zona vital para Rusia, es vital, determinante, es, diríamos, la única salida que tiene Rusia al mar negro ahí. Luego de por el Bósforo puede entrar Dardanelos hasta el Mediterráneo, y no tiene un poder por conectarse con el Atlántico. Es la única salida que tiene. Y también, a través de ahí, se puede conectar con su otra base que tiene en Siria, en Tartus. Si Putin o Rusia, o cualquier presidente que tenga, pierde Crimea, automáticamente es un buen jugador de ajedrez, ese es un jaque mate, porque no tiene salida hacia el sur. Todo lo que tiene es un salida. De hecho, se dice que quien domina en geopolítica, quien logra dominar esa zona euroasiática, digamos, porque Rusia tiene, ¿verdad?, cercanía con China. Entonces, en ese caso, es que domina la isla mundo. Hay muchos politólogos que usan ese término de isla mundo, refiriéndose a que quien logra dominar esa parte militarmente, entonces se convertiría en el jaque de esa isla mundo con repercusión a nivel de todo el planeta. Esa es la teoría de Mackinder, que muchos señalan que, como tú acabas... ¿Tú estás de acuerdo con esa teoría? No, no tanto, porque es que en la época de la Unión Soviética, la Unión Soviética, de hecho, ya era esa zona que él señalaba, que era el corazón del mundo, que es Asia Central. Tú recuerdas que esos países eran parte de la Unión Soviética. Ahora mismo, la organización de cooperación de Shanghai que tiene a China y a Rusia con los países de Asia Central también son aliados, tienen el control de la zona. O sea, después de la teoría de Mackinder, siempre la Unión Soviética en su momento, y ahora Rusia y China tienen control de esa zona y no dominan el mundo. Esa era una visión que ya en estos tiempos de comunicación aérea, incluso tú ves que... Digital, ahí ya ahora... Y las armas, también tú ves que el mayor ataque de Rusia es por aire ahora mismo. Mucha tecnología para el tema de la guerra y la milicia y los ataques. Hay muchas teorías geopolíticas allá que están obsoletas. De hecho, la mayor fuente de ataque, fíjense que Estados Unidos, y eso lo vamos a hablar luego de esta pausa, Luis, para que nos des un poco de luz. Estados Unidos no ha tirado un solo tiro y tiene a Rusia acorralada. ¿Por qué? Por las sanciones comerciales y geopolíticas, digámoslo así, que se están tomando como medidas mundiales en contra de Rusia. Tenemos que hacer una pausa, luego regresamos con nuestro segmento Opinión Experta. Ya volvemos. Continuamos con más en Opiniones, y ahora vamos a presentar a Katherine Sánchez, quien es nuestra invitada en nuestro segmento Opinión Experta. Vamos a abordar este tema del conflicto bélico entre Rusia e Ucrania desde el ámbito del periodismo, cómo impacta de una u otra forma, no solo a la vida del periodista, sino también a la dinámica del medio de comunicación al que pertenecen. Y damos la bienvenida a Katherine Sánchez, periodista con expertise en estos temas. Katherine, buenas noches. Bienvenida a Opiniones. Cuéntanos. Muchas gracias por recibirme en este espacio, un panel bastante nutrido e interesante. Gracias también, Lenis, por tomar la iniciativa de poder contarles a toda tu audiencia lo que sucede en ese momento donde nosotros, los periodistas, pues tenemos que brindar la información noticiosa de ese acontecimiento que está sucediendo, y más aún en este tipo de conflictos bélicos, que hay una situación aún mayor. Son muchas historias detrás de la historia. ¿Cuál es el reto fundamental que tiene un periodista al que le corresponda cubrir este tipo de fuente noticiosa? ¿Y cómo impacta, o sea, cómo se cuidan ustedes? Porque evidentemente, ante una situación de este tipo, la vida de cualquier ser humano que le corresponda trabajar detrás de la noticia, o trabajar en cualquier ámbito, en estos escenarios, pues está evidentemente en peligro. Así es, y ese es el punto principal. Los escenarios de guerra son literalmente escenarios de guerras. La mayoría de los periodistas, por no decir todos, que se encuentran en estos momentos cubriendo este conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, son periodistas que ya han tenido vasta experiencia y sobre todo formación a la hora de ofrecer una cobertura noticiosa. Las cadenas internacionales toman muchos controles y mucha seguridad, pero sobre todo en el tema de la formación. Te puedo decir que hay cadenas internacionales que le dan una formación y preparación a sus periodistas a la hora de llegar a un escenario de guerra, incluso una preparación para que usted no se coloque en el espacio, en la línea de fuego, técnicas, estrategias que se deben de tomar en cuenta. Ahora bien, estamos hablando de una guerra, de un conflicto bélico, que no sabemos qué puede suceder, pero como periodista tengo la misión también, porque llevo una misión a cargo, de informar y de hacer una recopilación de los acontecimientos en el momento, pero sin olvidarme de esa actualización, de esa contextualización de la información, de lo que tiene el nudo de este conflicto, que es muy importante, pero sin lugar a dudas al guardar la vida y dar la información, ahí hay como una línea que el periodista debe de manejar. ¿Qué hago primero? Es tal vez el primer pensamiento que puede tener un periodista, y así nosotros le hemos venido dando seguimiento a los relatos de esos colegas a quienes admiro y creo que es una labor muy valiosa que están haciendo y que realizan a nivel global todos los periodistas que ejercen el reporterismo. Una de las facetas más importantes del periodismo y hay cientos de relatos, te puedo compartir uno muy brevemente, de un periodista que en el primer día de bombardeo, pues se encontraba en su hotel y relataba que sintió que le tocaron la puerta rápidamente y le decían salga que hay una bomba. Él al momento de salir a la recepción del hotel vio como una especie de pesadilla, totalmente un escenario abrumador y dijo en su relato no sé qué hacer. Salgo y grabo un video o lo escribo en Twitter lo que acaba de suceder, el primer bombardeo o me voy a un sótano. Él mismo relata que por una milésima de segundo, vamos a decir cinco milésimas de segundo, pensó qué hacer primero. Dentro de lo que has investigado en este escenario, Rusia, Ucrania, ¿tienes la información de cuánto periodista o si ha fallecido, si se encuentra herido, qué cantidad de víctimas periodistas se pueden reportar en este conflicto en particular? Sí, fíjate, mira, el Comité de Protección a los Periodistas, que es una organización sin fines de lucro que tiene sede en Estados Unidos, en Nueva York, ya tiene una cifra de seis periodistas muertos y más de 30 heridos. Los últimos, un camarógrafo veterano, reportero de guerra, que tenía vasta experiencia en conflictos como Siria, Irak, Afganistán, falleció con una edad de 55 años, perteneciente a la cadena de Fox News, y junto a él también una periodista ucraniana que le servía de guía y también colaboraba para esta importante cadena internacional. Y ciertamente estas cifras son estremecedoras porque son personas que están en su labor. No, y tomando en cuenta que es un conflicto que apenas tiene semanas, no tiene ni siquiera un mes, y ya tener una cifra de seis personas fallecidas, aún sea una persona es alarmante, pero seis en tres semanas estamos sacando, si sacamos estadísticas, estamos hablando de si tiene tres semanas, dos personas por semana, o sea que... Periodistas porque personas han muerto... No, claro, pero dentro de este ámbito. Y queremos también hacer partícipe de este segmento a nuestro invitado estelar, que es el señor Luis González, sobre alguna inquietud que pudiera tener sobre el impacto del conflicto en el periodismo. No eres periodista, pero de manera indirecta ejerces una labor de comunicación, tienes una participación importante en medios escritos, con las columnas que evidentemente presentas de manera regular. Entonces, el escenario está abierto, Luis. No, yo creo que lo más importante de mi óptica, ya Catherine lo ha señalado, que es la experta en el área, pero yo creo que ustedes, los que están en los medios, Catherine, tú Lenny, que estás comunicando de manera permanente, aquí en ese conflicto hay una guerra mediática, eso es importante independientemente de esa parte, que es el enfoque más importante aquí, que Catherine señaló. Yo creo que también ustedes como periodistas deben ver esto, porque ese periodista también responde a una nota, a una editorial, a un país, a un grupo económico que está detrás de su medio, o a un estado, cualquiera que sea, que influyen. Siempre ha habido, siempre hay los medios totalmente independientes, los hay, pero son muy pocos, la mayoría tienen sus posiciones. Yo no señalo que son malas, ni buenas, son sus posiciones, defienden sus posiciones. O sus intereses. Y sus intereses. Entonces, eso es bueno que se sepa. ¿De qué manera entonces, Catherine, ustedes los periodistas pueden, o nosotros, que seguimos la noticia a través de ustedes, podemos ver dónde está la objetividad, cómo yo puedo determinar que lo que me está diciendo Catherine, que está allá, incluso está en un hotel, usted puso el caso, un ejemplo de alguien, pero puede haber sido usted, en un hotel en Kiev, porque estaba ahí, y comenzó la guerra. Entonces, ¿de qué manera yo entiendo cuál es la posición para yo poder determinar como ciudadano global que tú me estás dando la versión objetiva o tienes una visión sesgada por el medio que representas? ¿De qué manera podemos ver eso? Excelente. Una pregunta muy importante y un tema que siempre ha sido cuestionado, no solo en un escenario de guerra como el que nos atañe en este momento, sino en términos generales. ¿Está el periodista haciendo objetivo? ¿Está el periodista omitiendo información? Son las preguntas que se llegan a hacer los ciudadanos, sin lugar a dudas. Y si son preguntas que se llegan a hacer un ciudadano común, corriente, que no tenga cierto conocimiento de esta profesión, pues también es la misma pregunta que se harán diversos sectores que a través de los medios de comunicación, pues están para mover piezas y en un momento hacer su jaque mate. En los escenarios cualesquiera, la primera indicación, el primer indicativo que puede tener un ciudadano común, o puede tener usted, o puede tener Lenis, para poder percibir, vamos a utilizar este término, para poder percibir, tener ese control de si será cierto lo que el periodista está señalando, es la verificación de datos. Si bien es cierto que el ciudadano no está para verificar el dato, porque el dato está para dárselo, el periodista, cuando hay un escenario con un contexto como este, que sabemos todas las piezas que hay y lo que está sucediendo, los intereses políticos, que no me voy a adentrar en esa parte, pero son intereses políticos y económicos muy fuertes, pues ese ciudadano que está viendo esas informaciones, si el escenario de guerra es que están bombardeando y están falleciendo personas a causa de la guerra, están marchándose, cruzando hacia Polonia, que es el principal país, porque es el paso fronterizo un poquito más cómodo y más cerca que tienen, pues la verificación de datos. Este es un escenario que si bien es cierto se ha jugado mucho con la información, se ha mediatizado muchas cosas, tenemos que decirlo, y tenemos que ser muy precavidos a la hora de ver una información, es simplemente observar el panorama global. Gracias a Dios, ya en el día de hoy, para un ciudadano común no le es suficiente tomar un control y ver a Catherine diciendo tal o cual noticia. Para ese ciudadano eso no es suficiente. Ese ciudadano va a entrar a una de las redes sociales de la Casa Blanca, por ejemplo, y va a verificar si Catherine dice que en la Casa Blanca el presidente Joe Biden va a participar de una reunión extraordinaria de la OTAN en Europa que se va a celebrar en su sede. Yo no puedo decir, pero si ese televidente ha visto que Catherine ha dado otras informaciones y no se siente que esta información es real, va a ir a la fuente. En otras ocasiones o años anteriores, esto tal vez pudiese parecer unidad descabellada porque los ciudadanos estaban para creer en el periodista que se paraba frente a una cámara. Pero ahora no. Porque escribían en el medio también. Ahora todos, gracias, podemos verificar el mundo globalizado. Inmediatamente una persona tiene esa duda, esa persona va a acudir a la fuente. Claro, yo aquí quiero hacer una acotación y es importante señalar y recalcar que estamos en la era de los fake news. También hay que tener mucho cuidado con las noticias que son brindadas y puestas a disposición a través de las redes sociales, muchas de las cuales son noticias contaminadas, falsas, y entonces también hay que hacer como un balance entre lo que yo consumo y doy como válido en las redes sociales y las fuentes ya confiables, irse a los medios internacionales reconocidos. ¿Y qué yo hago para mantener un balance? Yo veo, leo prensa de un lado, digamos, de Occidente, Estados Unidos, comparo con fuentes oficiales de Europa y también de una u otra forma trato de ver lo que ponen en relieve los medios rusos e ucranianos. O sea, usted no habla ruso pero usted tiene Google y usted puede traducirlo también. El mensaje de Katherine es muy claro, haga su esfuerzo, haga su debida diligencia, como decimos los abogados. Katherine, hablamos de la objetividad, hablamos de esa orientación de buscar ir un poquito más allá. Entonces, ya una pregunta para cerrar esta parte. ¿Cómo desde la experiencia, porque hablamos de un conflicto en Rusia? Pero se han dado conflictos a niveles locales, por ejemplo, cuando estuvo la situación frente al Congreso, que hubo, por ejemplo, cuando se dio el tema de las manifestaciones frente a la Plaza de la Bandera, pues son escenarios donde igualmente un periodista está en riesgo. ¿Te ha tocado asumir uno de estos escenarios? ¿Cómo tú has podido manejar este tipo de situaciones? Mira, Lenis, qué bueno que haces la pregunta porque ciertamente estamos tratando Rusia y Ucrania como conflicto bélico, pero el periodista día a día está en un conflicto no bélico porque tiene una misión de informar. Y has mencionado escenarios que, fíjate, he estado en el Congreso Nacional, en las marchas que se hicieron también en pasadas gestiones hacia el Palacio Nacional, donde el periodista se encuentra en un escenario de bombas lacrimógenas, de tensión, de peleas, de conflictos, que de repente, de disparos, que tú debes de darle información, transmitir lo que está sucediendo, pero de repente, y te hago la anécdota rápida, a mí me sucedió en una ocasión que estaba transmitiendo en vivo un conflicto en una casa política de un partido político. No me digas que la de los sillazos. No, no. La de los sillazos no me tocó. Es que eso es inolvidable. Eso es inolvidable. No ejercía en ese momento, pero lo busqué porque vaya, vaya. Eso fue algo histórico. Ese escenario le tocó a un gran compañero, un gran periodista y colega, pero te cuento que a mí me tocó transmitir el escenario de conflicto y en un momento a un señor que estaba a mi derecha le dispararon y el señor cayó a mis pies. La sangre me salpicó a mis pies. La toma es una toma que la tengo por siempre impregnada en mi memoria periodística. Por supuesto. Hacía una transmisión, hice una pausa de unos 10 segundos y yo seguí transmitiendo. ¿Con el herido o el fallecido? Con el herido en mis pies. Hay que tener la sangre fría. Me cuentan mis compañeros que en la sala de redacción donde todos estaban viendo la transmisión dijeron se va, se va a ir, va a salir corriendo porque la toma quedó con el frente del caballero, el torso, cabeza y se veían mis pies. son escenarios donde el periodista está llamado a salvaguardar su integridad física pero el periodista tiene una misión muy clara y podrá sonar para muchos cliché, para otros podría sonar hasta frío pero el periodista tiene una misión que es sin formar y creo que es un don con el que se nace indistintamente de que tú tienes que tomar las medidas para que si estás en una manifestación donde ya hay un tiroteo se ha escenificado bombas lacrimógenas y demás tú tienes que tratar de hacer una mirada un giro 360 y ver dónde están los policías ubicados dónde están los manifestantes de dónde vienen los disparos y dónde ubicarte pero no puedes dejar nunca el espacio entonces tienes que verificar dónde me voy a ubicar dónde se va a ubicar mi camarógrafo la cámara tiene un zoom que eso nos ayuda mucho para proteger la vida pero hay que ubicar aun cuando pareciera un poquito exagerado o te pueden decir y cómo vas a ser capaz de concentrarte en esos detalles y dar la información pues sí fíjese que el periodista debe estar preparado para eso y supongo que es verdad reciben ese tipo de formación a nivel académico Katherine muchísimas gracias por compartir con nosotros esta experiencia estaremos abordando otros aspectos relevantes y profundizando sobre este tema en la medida que avance este conflicto que esperamos avance hacia la paz señores seguimos con más de opiniones regresamos en breve hoy en los 5 o más hacemos un recuento del impacto negativo como consecuencia del conflicto entre Rusia y Ucrania número 5 incremento de los combustibles los precios del petróleo subieron en las últimas semanas a niveles no vistos desde 2014 debido a este conflicto Rusia es una superpotencia energética produciendo 9,7 millones de barriles al día según estadísticas del 2021 esta cifra es la segunda después de Estados Unidos y suponen más petróleo que el que producen Irak y Canadá juntos con la escalada militar el equilibrio de la producción ha sido afectado número 4 inflación histórica este quizás sea el mayor problema al que se enfrenta la economía global desde antes de desatarse del conflicto entre Rusia y Ucrania expertos a nivel internacional alertan de que esa crisis podría agravarse aún más incluso si el petróleo subiera a 110 dólares el barril en una escalada de tensión la tasa de inflación interanual superaría el 10% la inflación de Estados Unidos no llega a ese nivel desde 1981 número 3 turbulencias en los mercados los inversores se mantienen en incertidumbre una caída prolongada del mercado acabaría con el patrimonio acumulado por familias en la bolsa y en las cuentas de jubilación la inestabilidad del mercado también podría mermar la confianza de los consumidores y las empresas número 2 crisis humanitaria las consecuencias a largo plazo son económicas y por supuesto en pérdidas humanas lo que ha desatado una de las peores crisis humanitarias de este siglo forzando el desplazamiento de millones de personas especialmente a países como Moldavia Rumanía Finlandia y otros territorios limítrofes de Ucrania y finalmente la posición número 1 reestructura de un nuevo sistema internacional este conflicto hace notar la necesidad de una reestructura del sistema internacional de contrapeso donde haya una votación mucho más democrática que la que hoy se tiene en el Consejo de Seguridad de la ONU donde solo 5 de los 15 miembros son permanentes y los otros 10 cambian cada dos años por una votación de la Asamblea General causando limitaciones por el veto de uno de esos integrantes fijos en los 5 o más hemos presentado un recuento del impacto negativo como consecuencia del conflicto entre Rusia y Ucrania seguimos conversando y analizando el conflicto Rusia-Ucrania con nuestro invitado Luis González politólogo experto en temas geopolíticos veíamos en opinión experta en nuestro segmento especial una panorámica desde el ámbito periodístico y vamos a volver aquí a hablar del escenario en sentido llano veíamos en los 5 o más el impacto económico de esta guerra quien es el beneficiado y quien entiendes desde la óptica o tu posición ¿verdad? experta que ha sido o es el beneficiario y es responsable de este conflicto bueno la parte económica es fundamental en este conflicto porque terminamos en segmento anterior señalando que ya Estados Unidos le decía Alemania no dependa tanto del gas de Rusia aunque es el gas que le llega por gas ceoducto a menor precio más seguro pero entonces Estados Unidos quería vender el de él de este lado del Atlántico mucho más caro y con posibilidad de dañar el medio ambiente porque cuando un buque cruza por el Atlántico pues afecta al medio ambiente o sea no le interesa nada de eso lo que le interesa es poder vender y dicho sea de paso y ahí te respondo la pregunta el único que ha salido beneficiado en todo este proceso el único ha sido Estados Unidos porque si usted revisa los números si usted que me está mirando revíselo como verificamos en el como dijo Catherine en el segmento anterior usted puede verificar de cada 10 dólares o 100 dólares para poner que se venden en el planeta de armas 60 las vende Estados Unidos de los 10 fabricantes de armas del mundo 6 son estadounidenses eso es por el lado de las armas que se están vendiendo hace mucho tiempo porque tiene 8 años el conflicto no nos dio mucho tiempo el programa pero tú lo señalaste en principio y tu auditorio seguiremos abordando este tema Luis seguro que te llamaremos más adelante pero en esos 8 años desde el 2014 hasta ahora 22 que había una guerra fratricida entre Donets y Lugansk que se habían autoproclamado independientes pero que en ese mismo año 14 Lenis hubo acuerdos de paz los acuerdos de Minsk que no se cumplieron porque los asesores de Ucrania le dijeron no cumplan eso vamos a seguir insistiendo para provocar lo que está sucediendo por lo cual usted y yo estamos aquí en el planeta incluso en la República Dominicana en esta zona sufriendo las consecuencias pero los mayores ¿Cómo las sufrimos nosotros? para que la gente tenga una perspectiva clara Sí, la República Dominicana por un lado turismo el turismo de Rusia y de Ucrania el que más aporte ha hecho en crecimiento en los últimos 8 o 10 años y ni hablar del año pasado incluso el ministro de Turismo David Collado señaló como un año sin parangón en el crecimiento del turismo los rusos y los ucranianos tuvieron mucho que ver con eso por un lado un avión repleto de rusos y de ucranianos y además un turismo Lenin que gasta se está hablando de 400 millones de dólares en consumo de ese turismo ya por ahí y hay un intercambio comercial no es muy fuerte pero hay un intercambio comercial porque Ucrania sobre todo le llaman el granero de Europa son los mayores productores de girasol entre otras cosas de maíz etcétera y hay también un intercambio en otros también en el tema de hierro creo que es uno de los mayores importadores a nivel mundial exacto si esas zonas donde se lugan son los mayores productores de hierro casi del mundo eso le aporta el 40% a la economía de Ucrania y también nos afecta de manera indirecta ¿por qué indirecta? porque al aumentarse los commodities internacionales al aumentarse el precio del crudo entonces afecta a los y a las dominicanas entonces por ese lado estamos pero ¿cuáles son los perdedores? Rusia y Ucrania sobre todo Ucrania que es el campo de batalla cuando un campo de batalla entonces pierde porque se destruye todas las cosas y las vidas las propiedades que se han destruido y la persona el ser humano como un ser humano que tenía toda su vida es como que tú tu casa tus padres que tengan y de repente tengan que salir sin saber dónde van y por eso se ha aumentado en más de 80 millones en los últimos años el tema de los refugiados porque hay otros hay otros conflictos también ¿tiene la inflación que está viviendo la República Dominicana una relación directa con este conflicto? la en los últimos en los últimos meses ha influido pero la inflación viene todo el mundo lo sabe por la crisis del COVID-19 pero la República Dominicana por lo menos tuvo una ventaja de que creció un 13 12.5 13% esos son números que están ahí y se ve usted lo puede buscar en los números del Banco Central se ven cuáles sectores y eso ha impedido que la inflación sea mayor pero el hecho de que los precios sigan aumentando por el mismo tema que el COVID había detenido el comercio internacional y que muchos busquen mercantes que estaban varados entonces por eso afectó la inflación en la República Dominicana en los últimos días claro que sí que este conflicto ha aumentado más la posibilidad de inflación vamos a prepararnos para los próximos meses esperando sobre todo Lenis que se pongan de acuerdo porque hay posibilidad y lo voy a señalar aquí en tu programa en opiniones hay posibilidad si se quiere de que termine la crisis en cualquier momento ¿por qué? porque China que es uno de los países más importantes del mundo de hoy es la primera economía en PIT la segunda PPA la segunda PIT nominal pero la economía más fuerte desde el punto de vista real con una influencia importante ha estado planteando la construcción de un destino compartido su líder Xi Jinping entonces ante esta oportunidad que se presenta vamos a unirnos como sociedad global para construir una nueva redefinir la arquitectura de seguridad global lo está planteando y en esta crisis de manera especial se ha abstenido ante las sanciones no ha sancionado pero tampoco apoya lo que está pasando y llama y ahí creo que dejo esto aquí llama a que la diplomacia se imponga a que nos sentemos a dialogar y por eso creo que hay posibilidad que en los próximos días haya reuniones importantes y haya acuerdos importantes ¿tú descartas de plano que China pueda intervenir en este conflicto en una dirección u otra? no, no de manera directa no ya la intervención en un momento se tenía el temor como China y Rusia tienen cierta digamos hay una alianza estratégica sobre todo porque son digamos que contrarios a Estados Unidos en temas de intereses ¿crees que China en algún momento favorecería a Rusia o entiendes que China se va a mantener neutral en este conflicto? China ha mantenido su neutralidad y lo ha planteado claramente se ha abstenido en las sanciones pero si ha señalado que el responsable fundamental de esto es la OTAN y Estados Unidos y es mi posición y no lo digo yo porque se me ocurre o porque tú eres pro-china no, no, no yo no soy pro-chino yo sencillamente estudio a China y creo que es un liderazgo que el planeta necesita porque en vez de estar invadiendo en vez de estar ocupando pero no es desde ahora vean la historia la historia permite entender el presente en el 1421 ya China había recorrido el mundo y nunca fue para cambiar las religiones que usted sabe menos que yo ese etnocentrismo y eurocentrismo el que ha hecho tanto daño al planeta claro le ha hecho grandes aportes porque no vaya a creer que yo no admiro el aporte que ha hecho Estados Unidos y Europa al mundo lo que yo creo que ellos deben entender que ya el mundo ha cambiado ya ellos no son el hegemón ya hay el ascenso de los demás ya el G7 no es el G7 porque usted revisa las economías como te dije la primera es China la segunda es Estados Unidos la tercera es Japón la cuarta es India o sea de esos primeros cuatro tres son de Asia que no estaban antes la generación ha cambiado Luis un punto muy importante es ver hablabas de la posibilidad de un cese a este conflicto no decimos que sea un cese definitivo sino bajar y hasta llegar a un punto verdad de consenso al momento de esta conversación se sugiere se lee en medios internacionales la posibilidad de que Ucrania descarte su interés o pausa su interés de formar parte de la OTAN como una forma de dar cabida a la conclusión a la conclusión digamos por lo menos momentánea porque hay muchos aspectos que son históricos que son génesis de este conflicto que por un tema de tiempo no lo pudimos profundizar y que esperamos poderlo hacer más adelante entonces ¿cuál sería esa salida? se lee en los medios esta posibilidad de que de hecho el ministro de relaciones exteriores de Rusia está en conversación con altos funcionarios de Ucrania buscando una posibilidad y una de las salidas que supuestamente porque hay una guerra de información como hablábamos en el segmento pasado con Katherine Sánchez y se señalaba esta guerra que la señalabas tú la guerra mediática entonces no sabemos qué tan cierto sea y quisiera saber si entiendes tú que esta pueda ser realmente una salida y qué tantas posibilidades hay de que esto sea así te digo que hay posibilidades porque es lo que quiere Rusia Rusia no le conviene ni siquiera ni siquiera por la sanción no le conviene porque detiene su crecimiento su ascenso en muchos sentidos que estaba teniendo no le conviene Europa porque todos esos países dependen del gas de Rusia los nórdicos dependen 100% los bálticos dependen 100% Alemania depende un 43% y hasta Italia depende un 20 y algo por ciento y creo que hasta España que uno de los que menos depende tiene un 10% de dependencia de ese gas ruso entonces es un elemento vital pero yo creo que hay posibilidades porque es lo más sensato es lo que puede encaminar al mundo que viene saliendo de una crisis global del COVID que no le importó a estos grandes líderes hay que estar claro es lo que le digo o sea no le importó que estamos saliendo y que la economía está resentida pero lo que sucede es que ese es el interés de algunos y se ha demostrado que es así pero esos que tienen que han tenido ese interés son los mayores responsables y deben sentarse y creo que lo van a hacer en los próximos días para que el planeta salga de esta crisis con una solución de dialogada donde la diplomacia se imponga ¿cómo se soluciona? y lo sintetizo en 40 segundos la solicitud de Putin y Rusia es una sola sobre todo garantízame que no va a seguir expandiéndote que no va a seguir siendo una amenaza para nosotros que Ucrania sea un país neutro que no sea parte de la OTAN y lo mismo con Georgia es la única hay otras cosas como tú dijiste pero eso es con garantizarle eso a Rusia se puede plantear a partir de ahí retomar los acuerdos de Minsk Donetsk y Lugansk van a dejar su interés de ser independientes y van a ser parte de Ucrania como unas autonomías se va a reformar la constitución de Ucrania donde van a sacar la moción de que ellos iban a ser parte de la OTAN por un lado y además que se iban a constituir un estado con dos autonomías nuevas que se estaban integrando esa es la solución donde todos van a ganar y todos vamos a ganar en el planeta pero si se tiene interés de la paz ¿qué pasaría en el caso de que en definitiva no se opte por esta salida de la OTAN que Estados Unidos continúa presionando esta posición? Bueno y hasta cierto punto yo te digo porque aspiro a que se imponga la sensatez pero recientemente hace unas horas Estados Unidos de manera irresponsable lo digo aquí con mucha responsabilidad yo está señalando que China ya tiene interés de apoyar a Rusia de manera militar eso para mí fue un extremismo y ese tipo de información no aporta nada China decía ¿fue una información de fuente oficial de la Casa Blanca? De fuente oficial no sencillamente ellos dijeron nosotros sospechamos que China podría o sea hasta el lenguaje que se utiliza es irresponsable en ningún momento China ha enviado ningún mensaje lo que ha hecho precisamente ser ese ente de equilibrio de llamar a la paz de llamar al diálogo de que Rusia termine su escalada militar y que se siente en la mesa de negociaciones que más que una escalada es una intervención una intervención abusiva bueno no 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 en el concepto del derecho interno a intervención tiene otro objetivo y ese no es el objetivo de él ocupar el país quedarse en el país y hacerlo parte de él ese no fue el objetivo que se anunció el 24 de febrero incluso se esgrime el artículo 51 de la carta de la ONU y es en defensa de dos zonas que se han proclamado independientes y que dos días antes él la había reconocido la única solución entonces está condicionada a digamos que a que Ucrania está sobre la responsabilidad de Ucrania y Estados Unidos no hay posibilidad de que Rusia ante el agobio y digamos que todo lo que conlleve y supone las restricciones comerciales que ha recibido del mundo no solo de Estados Unidos Rusia pueda también hacer un paro y decir bueno voy a respetar esto pero póngame estos límites es que no sin garantizar lo que por lo cual tomó una decisión que no era la que quería nadie porque nadie quiere eso realmente por lo menos pensando exactamente Rusia hasta que no le garantice eso porque sería peor tú tienes tres semanas ahí ha muerto mucha gente tu economía está siendo resentida eso no va a suceder lo que va a suceder es que se sienten y negocien los puntos por los cuales se toma la iniciativa el 24 de febrero de la escalada militar de desmilitarizar era que estaba militarizado sin ser parte de la OTAN es que hay que decirlo también o sea ya Ucrania está allí por eso es que ha podido tener la capacidad de resentir tres semanas a uno de los ejércitos más poderosos del planeta que es el ruso es porque estaba lleno de armas el interés era y ahí voy a decir con lo que tú comenzaste el programa era totalmente geopolítico y estratégico era ocupar Ucrania o sea la OTAN no tomarlas y no hacerlo parte de ellos y entonces insertarse ahí en la frontera de Rusia y quitarle a Crimea ese iba a ser el próximo paso tú sabes muy bien que Crimea es determinante es vital para la existencia de Rusia y cuando eran aliados con Ucrania que es lo que yo plantearía como una salida cuando eran aliados ellos tenían su base de Sebastopol ahí y le pagaba una anualidad por ocupar Sebastopol pero era un pueblo amigo si la OTAN que ocupa a Ucrania o lo hace parte de la Ucrania le podrían quitar en los próximos días también a Rusia la base en Sebastopol y eso no va a suceder eso no lo va a aceptar Rusia bueno así concluye nuestro invitado de hoy Luis González politólogo experto en temas geopolíticos un gran conocedor de los temas asiáticos muchísimas gracias Luis por compartir tus opiniones con nuestra audiencia y por supuesto queda abierta la invitación a continuar dialogando analizando y profundizando sobre un tema de tanto impacto a nivel global a ustedes las gracias por acompañarnos cada domingo nos veremos la semana próxima recuerden que aquí la opinión es de todos